Estos últimos tres años han sido muy difíciles para todos. Hemos sufrido una pandemia y una guerra. En tiempos tan duros, hemos trabajado a destajo para que Europa sea útil a sus ciudadanos. Europa ha estado a la altura de estos retos. Hoy, muchos trabajadores conservan su empleo gracias a los ERTEs financiados por la Unión Europea. Muchos autónomos conservan su negocio gracias a la liquidez que nos dio Europa. Y muchos volverán a trabajar gracias al Fondo de Recuperación Europeo. Hace tres años era impensable que la Unión Europea se endeudase de forma conjunta. Pero después de meses de intensas negociaciones, hemos conseguido que Europa emite eurobonos para financiar planes de recuperación en todos los países. Pero el dinero europeo no es gratis. Hemos exigido que estos fondos sirvan para hacer reformas y para relanzar nuestras economías. Y si la respuesta económica ha sido potente, también lo fue la sanitaria. Europa ha vacunado a sus ciudadanos antes que las demás potencias mundiales. Además, hemos conseguido recursos presupuestarios europeos para vacunar al mundo. La Unión Europea ha donado 400 millones de vacunas. Desgraciadamente, cuando empezamos a levantar cabeza tras la pandemia, Putin sumergió a Europa en una guerra criminal. Europa ha reaccionado unida en apoyo de Ucrania, pero no es suficiente. Desde el primer día de la invasión, hemos luchado para que Europa haga más, para aumentar la ayuda económica a Ucrania y para imponer a Rusia duras sanciones. Los europeos debemos dejar de comprar gas y petróleo procedentes de Rusia para dejar a Putin sin su principal fuente de financiación. Solo así lograremos acortar la guerra. Es difícil prescindir del petróleo y gas ruso mientras nuestras economías necesitan combustibles fósiles para seguir funcionando. Por eso, durante estos años europeos hemos puesto las bases para reducir el uso de combustibles fósiles tanto en Europa como en el resto del mundo. Estos años nos han demostrado que nuestro modelo de democracia abierta y tolerante nos protege mejor que cualquier deriva autoritaria, nacionalista o populista. Por eso, debemos seguir luchando por una Unión Europea basada en el Estado de Derecho y el respeto a las libertades públicas. Y desde nuestro país, España, en este momento histórico, necesitamos trabajar juntos para aprovechar la oportunidad que nos da Europa. Quienes trabajan todos los días en Europa de forma conjunta, los liberales, los conservadores, los socialistas, deben llegar a acuerdos para hacer las reformas que España necesita. Se acercan momentos difíciles y debemos recuperar la unidad y la concordia.